Más de 200.000 productores del campo hacen parte del programa de agricultura por contrato con el que el gobierno nacional llega a las regiones y que hoy desarrolló su jornada de negocios aquí en Valle de Upar. Y el proyecto de las células agrícolas o agracel que mencionó el gobernador encargado y del cual el gobernador Monsalvo le ha hecho un especial énfasis en el piloto. Cuenten como lo hicimos en la reunión que tuvimos la oportunidad de tener con todo el apoyo nuestro en ese proyecto para que esta primera fase se pueda multiplicar en otras fases y le hacemos aquí, en estas células agrícolas, tengan la comercialización segura. Nada ganamos con aumentar producción, nada ganamos con más áreas sembradas, nada ganamos con mayor productividad si no tenemos dónde comercializar nuestros productos. Eso debe estar incluido en cualquier proyecto agropecuario, piscícola o pesquero que se haga, cómo va a ser la comercialización, en dónde se va a vender, porque es la única forma de evitar que después podamos tener decepciones en el futuro. ¡Gracias! Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.